Bienvenidos a Papá Frita Blog Bonsoir Papá Friteros En el tema de hoy se trata de la Navidad Mi gente, la Navidad se celebra por el nacimiento de Jesús Pero nosotros no conocemos eso de que por el nacimiento de Jesús Hay muchos que celebran la Navidad O sea, para ellos la Navidad es... Pero no, mi gente, la Navidad no es para beber nada más Y para estar rumbeando, no es para eso, mi gente La Navidad es una época, un mes del año Que es para reflexionar por si tú tienes problemas Resolverlo en la Navidad No sé qué vendí que nada me goziga hasta cuarto No, mi gente, para eso hay más días No se compliquen la vida por eso La Navidad es un tiempo de paz, de alegría También mucha gente coge la Navidad para esto Güey, pásame el arroz, el plato de moro, ven Pásame el pollo, pásame el pastelón de plátano maduro Todo lo que tú tengas ahí me lo pasas Que yo no cojo cuenta con esto, yo me lo bajo y ya Ahora es que se va a comer, de verdad O esto también Mami, yo quiero mi ropa de Navidad Porque, porque en mi escuela van a celebrar el Día del Niño Tú ves, entonces, mi amiguito van a llevar lopa bacana Y yo también quiero tener mi lopa bacana Por eso, yo quiero que tú me cumples mi lopa de Navidad Mira muchacho, la p*** Tú tienes el closet que no te cabe Ni un moquito te cabe ahí Ni un peo que tú te tires te cabe ahí muchacho Y no te cabe nada Y tú dices que quiere comprar más ropa de la que tiene Usted se pone la ropa que tiene ahí Ya deje de estar molestando tanto Y váyese a estudiar Y váyese a estudiar Y váyese a estudiar Mami, pero ¿cómo que estudiar? Si estamos en vacaciones Por ejemplo, como esa madre y ese hijo Que están discutiendo porque el niño quiere ropa Y la mamá no le quiere comprar Y que porque tiene el closet lleno Hay muchas madres también que son media locas Que aunque estén en vacaciones Quieren que se pongan en estudiar pro Ven acá, mujer Y tú te c*** Dime También para disfrutar el frito que llega Ustedes saben Que no es, por ejemplo, como en Nueva York Que siempre hace frío Aquí en República Dominicana O en otros países que hace un poco más de calor A veces llega un frito en diciembre Llega un frito, ustedes ven También ustedes sienten la magia de la Navidad Se comparten con la familia La Navidad para estar con la familia Una familia lejana Que tengan muchos que no la hayan visto O si tienen un primo Ustedes comparten con ellos Lo ven, disfrutan Etc Bueno, Ana, mi gente Este fue el video de la semana Espero que les haya gustado Y el video anterior que subí Si no vieron el video anterior Aquí está Mirenlo aquí Ustedes cogen el mouse Los llevan hasta estos cuadritos Hasta estos cuadritos Y con el clic derecho Le dan Y lo mandan al otro video Esto fue todo Espero que les haya gustado Denle me gusta Aquí abajo Denle a compartir Y así es que me pueden ayudar A compartir Si les gustó el video Si no les gustó Ustedes lo comparto también Para que otra gente pase un mal momento Viendo este video Y gasten su minuto Ustedes le dicen Que le den clic Ya Te lo comparto Le dan a favoritos Se suscriben Por aquí arriba Y por aquí abajo No sé Si no lo encuentran Por ninguno de los dos lados Aquí les dejo un cuadrito ya Para que se le haga más fácil Llamaban a la página oficial Y le dan a suscribirse Allá arriba Mi gente Los saludos No se pueden olvidar Los saludos son para Aria 51 Christy González Miss Genesita Franky Peralta Natalia Yaques Ámbar Gutiérrez Y Christy Díaz Esperece, esperece Mi gente No se vayan Terminen de ver el video Porque a lo último Va a aparecer O sea Lo extrae de cámara En que yo me equivoco Así voy a hacer En cada video que haga Antes Antes de terminar el video En lo último Voy a poner En la parte que yo me equivoco Aunque sea Porque se rían otros ¿Qué ven? ¿Qué le dan? Espero que se acabe No se despeden Mi gente Eso es cada una semana Que yo subo un video Esto fue todo Hasta el próximo video Bye Que lo que Menos Están de acuerdo conmigo Tú sabes que lo que Llegan la gente dura Pásame una botella De romo Para beberme Lo hacía A la roca Tú sabes Para calentarnos De temprano Fucking vaina Mira, mira, mira Que mierda Tú no ves por ejemplo Tú no ves por ejemplo Como esa Ese padre Esa Porque no puedo decir La fucking palabra Un tema exclusivo De Melodía Musical Punto com Un tema exclusivo Es ¿Qué? No ves Porque no hablo ых É Timas Muchas Don't Esta El Pues Te También Est